¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Faye, por si aún no me conoces y eres nuevo en el canal. Te invito a que te suscribas, a que le des like, para que no te pierdas ningún videito que subimos por acá. Ahora sí, me las estuve llevando al tianguis y ahora sí pude grabar un poquito. Realmente iba sola con mi niño, entonces pues se me dificultó un poquito, pero sí les alcanzé a grabar algunas cosas. Cuando llegamos al primer puesto, toda la ropa estaba muy barata, normalmente dan entre $50 y $75 por allá. Y esta vez estaban dando en $20. Y bueno, si alcancé a comprar algunas cosas, realmente me las llevé al tianguis a comprar ropa de maternidad. Porque mi ropa ahorita ya no me está quedando, tengo 12 semanas. Para cuando ustedes vean el video, ya probablemente tenga 14 o 15 semanas. Entonces, bueno, ya tengo que comprar ropa nueva porque la ropa que he estado comprando o había comprado anteriormente ya era de mi talla normal porque, gracias a Dios, pude bajar de peso. Entonces, bueno, y ahora que quedé embarazada, pues me creció la parte de aquí abajo. Realmente no estoy engordando más que de la parte de abajo de la pancita. Y bueno, los pantalones, los jeans ya no me cierran. Entonces, me las estuve llevando a buscar nueva ropa de maternidad. Realmente de maternidad no, porque no soy muy fan de esta ropa de maternidad. Pero sí, estuve buscando ropita más suelta, más que pudiera utilizar. Y bueno, pues, acompáñenme. Pues llegamos a nuestro tianguis favorito, que es el de satélite. Lo primero que hicimos fue acercarnos a este puesto, que toda la ropa estaba en 10 pesos. Era solamente ropa de niño. Y aquí le encontré muchísima ropa a Valentín. Después de esa búsqueda, nos pasamos a comer unos sopecitos. Esto ya es tradición aquí. Y la verdad es que estaba riquísimo. Por acá ya llevábamos nuestras cositas que habíamos encontrado. Y vean, me encontré este crop, que la verdad estaba súper lindo. Era talla mediana, pero ahorita no puedo usar nada de esto. Entonces, bueno, se quedó. Ya, Valentín, aquí ya me había estafado con unos fomis. Y ya me quería un pollito también, en lo que estábamos esperando el Uber. Yo ya iba bien cargada y le dije, ¿sabes qué? No. Y ya estaban quitando todos los puestecitos. Terminamos como 12 y media, nos estuvimos yendo de aquí. Y bueno, ahora sí que llegamos a casa. Les voy a estar mostrando todo lo que compramos. Por acá me llevé esta bolsa. Y vean, lo primero que se compró fue este sombrero de Bluey. Que la verdad a mí me encanta Bluey y a mi niño también. Entonces, nos costó 75 pesos. Ay, sí se me hizo... sí me dolió el codo, la verdad. Pero bueno, solo porque era de Bluey y se nos había olvidado el nuestro. Y bueno, voy a estar sacando todo por acá. Y vean, nada más llego y los michos aquí piensan, buscan a ver qué traje para ellos. De nuestro primer paquetito fueron 105, cuatro fueron de 20 y una de 5. Realmente aquí me estuvieron robando 20 pesos. No me di cuenta hasta que llegué. Y por acá tenemos este otro paquetito que fueron 80 pesos. Todo esto es de Valentín. Y por acá tenemos el último, que es cuando ya nos íbamos. Igual fueron 80 pesos. Déjenme lavar todo esto. Ahorita lo sacamos y se los muestro. Ahora sí, con la ropa limpia, les voy a estar mostrando. Vean, esta blusa me encantó. Es sueltecita de la parte de abajo. Pero aquí hay un problema que la parte del busto no me quedó. Este es talla S. Yo soy talla S mediana. Y ay, no, qué barbaridad. La verdad es que me había gustado mucho. Pero bueno, la estaré utilizando nada más los primeros meses. Este legging también lo encontré ahí mismo. Cada pieza me estuvo costando 20 pesos. Esta es otra blusa que encontré en el mismo puesto de ahí de las chicas que ya les había platicado. Y esta también es talla S y me quedó perfectamente bien. Está bastante suelta de la pancita. Entonces me va a durar un poco más de tiempo. Y estos leggings son otros que igual encontré. Y también me los estuve llevando por 20 pesos cada pieza. Ahora sí, les voy a mostrar este. Este me costó 5 pesos. Cuando yo lo vi, dije, este me va a funcionar como vestido. Está ya un XL. Entonces dije, viene perfecto para usarlo como blusón cuando me crezca la panza. O como vestido por mientras. Pensé de verdad que me quedaría más largo, pero no. Entonces con unos bakers se podía utilizar perfectamente. Y me costó solo 5 pesos. Y realmente no me quiero deshacer de esta ropa. Quiero que después del embarazo la pueda utilizar sin ningún problema. Y vean, ya encontramos el error. Este vestido yo no lo compré. No sé si la muchacha al momento de que me cobrara me lo puso de más y me cobró de más. O se fue con toda la ropa cuando le dije que me cobrara. Pero bueno, igual nos va a estar sirviendo. Un vestidito de licra. Y de todo esto fueron 105 pesos. Ahora nos vamos a pasar con nuestro segundo paquete. Que es esto. Vean, encontré este short de maternidad. Y la verdad me lo llevé por curiosidad. Pero realmente qué cómoda es la ropa de maternidad. Yo le hacía mucho el feo, pero yo creo que sí me voy a comprar bastantes shorts así. Igual la blusita, esa no es de maternidad, pero me gustó para el día a día. Entonces esto fueron 20 pesos de cada pieza. En este mismo puesto me encontré esta blusa que es de Shane. Y vean, me estuvo costando solamente 20 pesos. Yo no soy de utilizar cuellos en V, realmente no me gustan. Pero esta vez le di la oportunidad solamente porque me gustó el patrón. Y como eran las blusitas, las mangas acampanadas me encantaron. Y vean, se ve súper súper lindo. También encontré esta que realmente yo la veía más grande, pero me quedó a penitas. Pero es una telita que estira, entonces me va a quedar bastante bien dentro de unos meses igual. Lo único que no me gustó fue que se me transparentó aquí el brasier. Tal vez con uno deportivo, pues se vea mejor. Y con este me di cuenta que ya se ve más nuestra pancita. Ya tenemos tres meses, entonces pues hay que mostrar, hay que mostrar nuestra pancita ya. Y vean lo que me encontré por acá para el bebé saurio. Aún no sabemos si es niña o es niño. Apenas nos enteraremos la siguiente semana. Y vean, me encontré este y dije, me lo tengo que llevar sí o sí. Y por acá mi modelo estrella no quiso ponerse la ropa y modelarla. Ahora, entonces pues les voy a tener que enseñar así. Esto fue lo que encontré. Todo me estuvo costando 10 pesos y es ropa nueva, chicas. Y ni me aleguen porque me van a decir, no, todo es revuelto, en la paca todo es revuelto. Pero, ah, ah. Una que ya les sabe buscar ahí en las garras, pues ya sabe lo que es nuevo, lo que es usado. Y de verdad todo esto estaba, aunque no traía la etiqueta, yo les puedo asegurar que era nuevo. Vean, este pantalón me encantó, está enterito. Este sí es usado, chicas, pero este short es como un mom y me encantó. También estos botercitos para Vale van a estar increíbles. La verdad, yo se los quise mostrar, pero él no quiso. Esta playera me encantó. Y lo más caro que fue este sombrero de Bluey. Nada más lo compramos porque era de Bluey y porque se nos olvidó el nuestro. Si no, miren, hubiéramos comprado más cosas. Pero bueno, díganme qué fue lo que más les gustó. ¿Creen que sí hicimos buenas compras o no? Para mí, el favorito, el favorito fue esta blusa rosita y el short de maternidad y esta también. Aunque siento que el cuello en V me hace ver como muy señora. Esta casi no. Y bueno, chicas, hasta aquí el videíto del día de hoy. Cuéntenme cuál fue su prenda favorita. ¿Creen que sí agarramos buenas gangas o no? Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video. Recuerda que también me puedes seguir por todas las redes. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como feycastillo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que subimos un videíto por acá. Yo me despido, chicas, y nos vemos en un siguiente videíto. Bye.